Sí, sin duda, principalmente porque hemos salido muy muy fuerte y nada, si salimos así enchufados todos los partidos con la calidad que tenemos es casi imposible que perdamos los partidos, pero hemos salido muy bien hoy y ahora bueno a todos los jugadores porque hemos hecho un gran partido. El fútbol es así, ¿no? A cada tres días tú puedes cambiar la película. Hemos cambiado, ya no volvemos a Real Madrid otra vez y el fútbol es eso, hemos cambiado y vamos fuerte para Rafa. No, una charla normal, una charla normal. Yo creo que es importante, estamos a punto de todavía relegar las cosas, pero no volvemos locos porque hemos hecho tres partidos regular, no la temporada toda porque los últimos partidos hemos hecho un partidazo contra Napoli, entonces hay que valorar eso porque estamos en una racha buena. Los últimos tres partidos no, pero seguimos fuertes. No, no, el Real Madrid sigue fuerte, sigue concentrado y ya por todos los títulos.